Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Voy a leer un libro por día y compartir contigo los conocimientos que he aprendido. Y esto lo hago por dos razones. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Razón por la cual necesitamos aprender más cosas para poder tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados en nuestra vida. Y la segunda razón y mucho más importante por la cual hago el Club de la Mente todos los días es para poder inspirar a millones de personas. Quizás inspirarte a ti, a que si veas a alguien como yo, normal, que hace un reto aparentemente imposible, como lo es leer mil libros en mil días, uno diario, entonces, ¿qué puedes lograr tú? Y es por eso que siempre te pido que me acompañes en este viaje y que compartas con otras personas estas transmisiones, estos videos, para que podamos alcanzar esos millones. Y si algo de lo que yo he dicho te ha inspirado en alguna ocasión, compártelo. Permítelo a alguien más que también encuentre esa inspiración. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre un libro que me encantó mucho. Se llama Cómo Aprender, o más bien nadie me enseñó cómo aprender estrategias efectivas para mejorar tu capacidad de aprendizaje. Y yo lo he titulado como Aprende Súper Rápido, porque realmente todos queremos o estamos interesados en este tema de aprender más rápido. Hoy en día, con todo el movimiento, con todos los cambios, la tecnología, etcétera, etcétera, realmente es fundamental que podamos aprender, porque mientras más aprendamos, mejores decisiones vamos a tomar. Esto tiene mucho que ver con el Club de la Mente. Aunque yo normalmente a la gente no le recomiendo, o sea, yo no hago cursos de cómo aprender más o cómo leer más rápido, pero en el Club de la Mente se trata de aprender. Y hoy vamos a leer un libro que está relacionado con eso, que es Cómo Aprender Más Rápido. Lo primero que necesitamos es saber por qué aprender. Y como ya te lo decía hace un momento, es para solucionar más problemas. Mejor información va a dar como resultado mejores decisiones y, por lo tanto, resultados más prolíficos para tu vida. Eso es lo primero. Lo segundo, para aprender de todo, hay principios fundamentales de aprendizaje y tienes que saberlo. Muchas personas quieren aprender muchas habilidades, por ejemplo, hacer ejercicio, puede ser aprender un idioma, puede ser hacer negocios, puede ser bailar alguna habilidad, algún arte, algún instrumento musical. Y realmente piensan que es muy complicado tener todas estas labores, todas estas disciplinas. La realidad es que el secreto está en que hay un método de aprendizaje. Y que si sabes este método, puedes aprender absolutamente lo que quieras, con mayor resultado, con más efectividad. Porque no solo se trata de aprender súper rápido, sino se trata de realmente aprender. De nada te sirve, por ejemplo, algunas personas me han preguntado, ¿cómo le haces para leer un libro por día? ¿Acaso lees súper rápido? Y yo les digo, sí, sí leo súper rápido, pero no es esa la estrategia que utilizo para aprender. Aprender y leer súper rápido son dos cosas diferentes. Aprender súper rápido y lograr internalizar los conceptos y aplicarlos en tu vida son dos cosas diferentes. De nada te sirve leer un libro por día si no vas implementando todos estos conocimientos, si no vas mejorando tu vida gracias a ello. Así que si quieres aprender súper rápido, primero debes de saber que no se trata de la velocidad, se trata de la capacidad de aprender que desarrollas. Fundamental. Entonces, el aprendizaje es una habilidad como cualquier otra. Si tú logras aprender la habilidad de cómo aprender, entonces vas a poder hacer lo que tú quieras. Si quieres aprender a cantar, si quieres aprender a bailar, si quieres aprender negocios, si quieres aprender un idioma, tú desarrollaste tus capacidades neuronales de aprendizaje y entonces eres capaz de aprender mucho más. Entonces lo que aprendes es la habilidad de cómo aprender. Voy a hablarte un poquito más. Este libro me gustó mucho y dice, si eres malo para aprender, puedes mejorarlo. Bueno, precisamente porque es una habilidad. Si tú te crees que no sabes, que eres malo, puedes aprenderlo. Porque es como hacer ejercicio, como cantar, como bailar. Una habilidad. Así que no te enfoques en el aprendizaje. Es que yo no sé esto, yo no sé matemáticas, yo no sé idiomas. Sino enfócate en el método, en aprender cómo aprender para poder desarrollarlo. Y mejora tus habilidades de aprendizaje para mejorar tu desempeño en todas las áreas de tu vida. A continuación te voy a dar los mitos del aprendizaje, que esto es fundamental. Lo que algunas personas piensan al respecto del aprendizaje y cómo es que esto es falso. Para que te lo quites de la cabeza de una vez por todas y entiendas que en el ámbito del aprendizaje sí puedes mejorar, sí puedes desarrollar capacidades. Veamos el primer mito popular, lo que dice la gente común al respecto de aprender. Y es que no hay mucho por hacer para mejorar nuestras habilidades. Que si alguien es tonto, ya, así se quedó. Que si alguien es muy inteligente, ah, pues él es muy fácil para aprender. O si a alguien se le complican las matemáticas, ah, pues entonces no va a aprender matemáticas nunca. Eso es totalmente falso y comprobable científicamente que tú puedes aprender cualquier habilidad. Toda vez le pongas el trabajo duro, el esfuerzo, la constancia y la cantidad de tiempo suficiente para lograr aprender lo que estás buscando. Entonces todo lo que tú quieras en tu vida lo puedes aprender si le dedicas la cantidad de tiempo utilizando el método correcto. El mito número dos es que somos imparciales para analizar nuestras habilidades. Algunos decimos, no soy bueno para esto, no soy bueno para aquello. Hay otros, por el contrario, que dicen, yo sí soy muy bueno para esto o yo sí soy muy bueno para aquello. Y sabes, lo más gracioso es que es totalmente lo contrario en muchas ocasiones. Hablando de una sociedad medianamente educada, hablemos del efecto Dunning-Kroger. Muy, muy interesante, hasta parece una broma al principio cuando hablas al respecto de este efecto Dunning-Kroger. Y es que realmente los sobrecapacitados se subestiman y los subcapacitados se sobreestiman. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que son muy inteligentes, que son muy capaces, en muchas ocasiones, basado en este estudio del efecto Dunning-Kroger, se subestiman. Es decir, piensan que no saben suficiente. Dicen, ah, no soy bueno para esto, no soy bueno para aquello. Mientras, por otro lado, las personas que no están tan capacitadas, ellas sí se sobreestiman. Y te dicen, ah, yo soy muy bueno para esto, yo soy muy bueno para aquello. Y la respuesta que da Dunning-Kroger, son dos científicos al respecto de este efecto, es simplemente que las personas que menos saben, creen que saben más, porque como saben tan poco, conocen tan poca información, que creen que saben. Entonces, si tú piensas, ah, no soy muy bueno para esto, quizás estés sufriendo del efecto Dunning-Kroger, significa que estás pensando que eres malo, pero realmente sí tienes la capacidad para aprenderlo. Mito número tres, el aprendizaje fácil es buen aprendizaje. Este es muy popular, muchos piensan que porque es fácil, porque es rápido aprender, entonces están aprendiendo bien. Y es todo lo contrario. Está demostrado también científicamente que mientras más tiempo, mientras más esfuerzo te tome aprender algo, mejor lo vas a aprender. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando pasa más tiempo tu cerebro realizando esa dinámica, entonces estás ejecutando y practicando esa habilidad o ese conocimiento. Mientras más esfuerzo te tome, también estás haciendo que tu cerebro trabaje. Imagina que es como un sello, que este sello, cuando tú lo presionas suave, pues la marca que queda es suave. Y cuando tú lo presionas fuerte, la marca que queda es fuerte en el papel. Igual funciona el aprendizaje en tu cerebro. Cuando lo aprendes fácil, cuando lo aprendes rapidito, así sin esfuerzo, sin problema, entonces es como que si el sello lo presionaras poco. Pero cuando lo aprendes con mucho esfuerzo, con mucho tiempo y dedicación, es como si presionaras el sello con fuerza. Así de sencillo. El mito número cuatro, el aprendizaje rápido es mejor que el aprendizaje lento. Y esto es un mito que quiero de una vez aquí eliminar, del hecho de que muchas personas me dicen, ¡ay, cómo haces para aprender rápido, para leer rápido! No se trata de leer rápido ni de aprender rápido. Se trata de ser inteligentes y saber seleccionar la información. Entonces, de hecho, también está denustrado científicamente que mientras pasas más tiempo, como ya te dije, aprendiendo y practicando, más desarrollo de habilidad. Entonces, al contrario, el aprendizaje rápido no significa que vas a aprender más. Además, el aprendizaje lento significa que vas a aprender más. Si pasas una hora leyendo un texto en comparación que si pasas cinco segundos leyendo otro texto, vas a aprender más cuando pasaste una hora. Así de sencillo. ¿Hay técnicas para leer más rápido? ¿Hay técnicas para aprender más rápido? Sí, y te las voy a compartir. Pero, finalmente, si aprendes más lento, vas a aprender más, con más profundidad. Mito número cinco. Las personas aprenden con estilos de aprendizaje. Este se hizo popular hace poco tiempo, ¿no? Es que yo aprendo con kinestesia, yo aprendo con anestesia, yo aprendo con audios, yo aprendo subliminalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón de ideas para poderte vender más cursos, más software, más pastillas, lo que sea, terapias, que vayas a su lugar, etcétera. La verdad es que en la vida real no hay preferencias para aprender. Si tú tienes que aprender algo haciendo, te toca aprender haciéndolo. ¿Cómo puedes aprender? Dices, yo aprendo con audios. Y te dicen, tienes que nadar 100 metros. Ah, ¿con audios vas a aprender a nadar? Claro que no. Obviamente no. El mundo real no te da la opción de aprender bajo tu método. Entonces, lo mejor y lo más inteligente que puedes hacer es desarrollar una capacidad para aprender en multicanales. ¿Qué quiere decir? Ah, yo aprendo solo con audios. Pues bueno, aprende a aprender leyendo, aprende a aprender haciendo y todos los canales debes saber utilizarlos. Porque en el mundo real nadie te va a decir, ah, usted es bueno para escuchar audios. Entonces, a usted no le vamos a poner a leer, nada más escuche audios. No existe eso. No es falso. Voy a seguir avanzando mucho más rápido porque tengo más información que compartir contigo. ¿Cómo aprender de los niños? Primero que nada, los niños se divierten y se emocionan, se fascinan y tienen un involucramiento emocional en el aprendizaje. Si te parece aburrido lo que estás aprendiendo, nunca lo vas a aprender. Diviértete, emocionate, fascínate, involúcrate emocionalmente. Siguiente elemento de aprender como los niños, explorar ampliamente. Los adultos muchas veces decimos, ah, ya está bien, ya es suficiente y deja las cosas a medias. Y muchas veces por eso se frustran porque prefieren hacer un poquito de un poco, un poquito de un poco, un poquito de otro poco y no hacen nada. En cambio, los niños se involucran completamente, quieren saber cada minuciosidad de las cosas. Ese es el secreto del genio, conocer la minuciosidad de las cosas. Pero, ya te voy a decir un secreto más adelante. El siguiente, hacer preguntas. Los niños hacen preguntas por todo, los seres adultos ya no hacen preguntas. Pues bueno, el secreto para ser genio es hacer preguntas. La manera para encontrar respuestas es haciendo preguntas. Siguiente elemento, experimentar. También los niños quieren experimentar, hacerlo ellos mismos. No nada más lo leen, ah, así es el mundo y así es la vida. No, no, lo leo y ahora quiero ver si es cierto, experimentando. Siguiente elemento, estar dispuesto a equivocarse. No queremos equivocarnos. La realidad es que lo opuesto es la manera de aprender más rápido, equivocándonos. Siguiente elemento, ser imaginativo y creativo. Cuando tú tienes ideas locas, cuando tú imaginas cosas, aprendes a conectar cosas aparentemente locas, pero que son nuevas potenciales para hacer mejores resultados. Ahora te voy a dar siete tips para aprender más, fundamentales. Anótalos. Este libro me encantó porque da una información muy precisa y directa. Primero que nada, conocer tu motivación y propósito. Como ya te decía, si tú no te emocionas al respecto de tu aprendizaje, de nada te va a servir definitivamente. Necesitas conocer tu motivación. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Siguiente elemento, identificar conceptos, reglas y términos fundamentales. Cuando aprendas algo, lo primero que haces, y de hecho te lo puedo decir, eso lo hago yo. Tú llegas a un lugar, te paras y ves quién manda aquí, cómo está funcionando, cómo es la estructura y la organización de este lugar, socialmente, físicamente, psicológicamente. Y de la misma manera cuando lees un texto o ves una nueva habilidad. Ves a alguien que está jugando fútbol, por ejemplo, y lo observas y dices, Ah, ya veo, los principios son los siguientes. Se tiene que patear una pelota para poder ponerla en un marco de 11 metros de largo, no sé cuánto es. Tienes que, hay dos equipos, uno es contrario, uno está a favor. Los jugadores en equipo se pueden pasar la pelota y tienen que patearla para meter el gol. Y además de eso no pueden tocarla con la mano, únicamente con los pies y con la cabeza. Perfecto, esos son los principios. Cuando quieras aprender algo, ve directo a los principios. Otro elemento, dar prioridad a los elementos más importantes. Como te dije, el secreto del genio es, uno, entender e involucrarse en cómo funciona la situación, entender la mecánica de cualquier dinámica. Y el siguiente elemento es dar prioridad a lo importante, como te lo dije hace un ratito, ahorita. ¿Por qué? Porque la persona dispersa analiza una situación y piensa que todo es importante. El genio analiza una situación y luego de eso identifica cuáles son los elementos que tienen un impacto directo, una repercusión inmediata en la situación. Y entonces pueden accionar de la manera correcta, pueden ejecutar las labores adecuadas. Siguiente elemento, conectar la información. Como te dije, tú llegas a un lugar viendo jugar fútbol y entiendes, conectas los puntos, observas, analizas y entonces eres más inteligente. Aprendes más rápido porque tienes un método. Siempre, quieras lo que quieras aprender, sigues tus consejos y te vas a dar cuenta. Siguiente, practicar y aplicar. Y con esto me refiero a una práctica deliberada. Siempre que quieras aprender más rápido tienes que hacerlo. Si no lo haces, no aprendes nada. Y por eso en las universidades critican mucho ese tema, porque nada más lees y para nada te sirve. Eso se te olvida en dos, tres días. Práctica deliberada. Tú tienes que hacer por practicar. Muchas personas en el momento aprenden algo y dicen, bueno, cuando lo practique, pues ahí lo aprenderé. No, 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 practícalo por tu cuenta propia para aprender mucho más. Reflexionar sobre su aprendizaje. Para mí eso es lo más importante de todo. Después de que aprendes, necesitas meditar al respecto de ello. Ya lo dijo Buda en algún momento, que aprender sin meditar es realmente, realmente peligroso e inútil. Entonces, ¿para qué hacerlo? Y el último elemento, sintetizar, que incluye tres. Internalizar, integrar y organizar. Hasta que tú no puedas explicarle a otra persona en una servilleta de papel con tres principios y que la otra persona lo entienda de manera sencilla, entonces tú no lo has aprendido. Tienes que aprender cómo sintetizar tu conocimiento para que finalmente lo tengas en la punta de la lengua cuando sea necesario. O en la punta de las manos cuando necesites aplicarlo. Pues bueno, eso ha sido uno de los principios de este libro fabuloso que se llama Cómo Aprender Súper Rápido o No Me Enseñaron a Aprender. Nos vemos en un próximo episodio del Club de la Mente. Tú sabes que este Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, leer mil libros en mil días y cada día compartirte uno de ellos. Primero que nada, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y segundo, porque quiero inspirar a millones de personas, inspirarte a ti, a que veas a alguien normal como yo, haciendo un reto tan impresionante, tan impactante, para que tú también te inspires a tener esa disciplina férrea. No de 7 días, no de 21 días, no de 67 días. Una disciplina de mil días.